¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los fans más aférrimos, como yo, hemos rascado ahí cual ardillita en celo y hemos descubierto que más o menos... Bueno, ahora te lo explico porque iremos al detalle. Si vemos la película detenidamente, pasan 38 días actibles, ¿no? Bien. Pero si contamos que se suicida seis veces... Ya son 44 días. Entonces, una persona como Phil Connors, el hombre del tiempo ególatra de la película... Sé que eres un egocéntrico, es la característica que te define. Nunca podría amar a alguien como tú, Phil, porque tú jamás amarías a nadie que no fueras tú mismo. Una persona de estas características estaría más o menos un mes para tener tendencias suicidas. Eso suma 62 días. Bien pensado. Imagínate, llevamos 62 días ya atrapados en el tiempo. Bueno. Detalles como saber lanzar una carta de póker dentro de un sombrero... Literalmente en la película dice que son seis meses para conseguir eso. Solo tienes que... Entonces, estamos hablando ya de 244 días. Vamos bien. Cuando sale vestido de cowboy delante del cine, dice que ha visto esa película más de 100 veces. La he visto más de 100 veces. Añadimos 100 días más y son... 100 días más. ...344 días. Y luego vamos a los grandes dos melones, que son... Uy, uy, uy. Saber esculpir esculturas de hielo. Esto lleva tiempo, francamente. Según los cálculos, son 10 años. Sí, sí, porque no es una cosa que se pueda hacer así. Y luego tocar el piano como Mozart. Bueno. ¿Qué se ha calculado en unos 10 años más? Vamos fuertes. Vamos fuertes, ¿eh? ¿Y si te digo que aprende a hablar francés? Ya se ha estudiado para mí. Fluidamente, para poderse ligar a Rita, ¿sabes? Que ella dice que estudió francés. Más o menos se calcula que hablar francés fluidamente en una ciudad que no hay ningún profesor de francés y está perdida por ahí, hablamos de unos 10 o 12 años más. Mínimo. ¿Qué te parece? ¿Cuántos años llevamos ya? Muchos, pero aún no he terminado. Después, por ejemplo, hay un dato que da, que salva, que cura la espalda de uno de sus vecinos. ¿Desguste? Sí. Doctor Connors, quiero darle las gracias por arreglarle la espalda a Félix. Incluso puede ayudarme en la casa otra vez. Vaya, lamento ir eso, Félix. Hemos calculado más o menos un curso intensivo de lo que es medicina de espalda, ¿no? Sí. Y serían, un curso intensivo serían unos 26 días para poder hacer un masajito que pudiera arreglar la espalda de ese señor. Entonces, estamos ya en 12.000 días. 12.365 días. No es moco de pavo, compañero. No es moco de pavo. Pero aún faltan días. Y una de las secuencias más curiosas es la del furgón, el robo del dinero del furgón, que como ya sabe, ha interpretado ese día tantas veces, que ya sabe cómo robar el dinero de un furgón. Y es cuando dice, sopla el viento, pasa coche, ladra perro, sale Doris, le pide el cambio, el cambio cae y yo cojo el dinero y me voy. Pues más o menos para poder hacer eso a tiempo real y que todo cuadre, estaría más o menos unas seis semanas más. Planeando, intentos fallidos, ahora me atropella, el perro me muerde. Pues unas seis semanas. Estamos en 12.395 días, que sería un poco el total que, traducido, son 33 años y 350 días atrapado en el tiempo. En el mismo día. En el mismo día. Cada día, el mismo día. Impresionante. El día de la marmota, atrapado en el tiempo. Vaya, vaya. ¿Qué te ha parecido, Lou? Señoras y señores, Ben Moy, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Estaba un poco jugando a... Bien, hoy te traigo... ¿Sabes qué día 2 de febrero fue el día de la marmota?